Cuando hablamos de Colombia Moda, debemos entender toda una sinergia que hay detrás de una compañía que viene trabajando, de un instituto que se llama Inexmoda, ya son muchísimos años que viene trabajando en todo el tema del sistema moda y por eso nos acompaña una persona que ha estado 20 años al frente de esta institución, Marta Calas, directora del laboratorio de moda y también de todo lo que tiene que ver con el tema económico. Pues bienvenida, qué bueno tenerla acá en Negocios. Muchas gracias por esta invitación, es un placer. Marta, 20 años y cuando uno escucha hablar de Colombia Moda, se imagina que es que esa es la empresa, pero hay detrás todas unas unidades de negocio, una cantidad de trabajos que es apenas, es un, digamos, uno de los productos que tiene la compañía, ¿no? Sí, Inexmoda es el instituto para la exportación y la moda, digamos que es una institución sin ánimo de lucro y que nuestro objetivo es conectar el conocimiento para hacer vibrar el sistema moda. Ha sido una evolución maravillosa, hoy Inexmoda cuenta con tres unidades de negocio, una de ellas se llama Plataformas Comerciales, que es la responsable de hacer las ferias, Colombia Moda y Colombia Tex, que siempre se hacen en el mes de enero. La otra unidad de negocio es Transformación Estratégica, esta tiene como responsabilidad formar, capacitar, asesorar a las empresas con el fin de profesionalizar al sector en diferentes temas, todos los que sean relevantes para que las empresas cada día sean más competitivas. Y la tercera es el área que yo dirijo, que es el laboratorio de Moai Económico, en el que hacemos investigaciones de consumo en Colombia, del comportamiento del consumidor, que está comprando, dónde está comprando, cuánto le está invirtiendo. Y también investigamos las tendencias de moda globales, le hacemos una lectura a esa investigación y una adaptación para el mercado colombiano y latinoamericano. Marta, ¿qué es lo que está pasando en el negocio de moda en el mundo? Que pudiera decirnos, realmente en Colombia estamos bien orientados, en Inexmoda, en este instituto, estamos leyendo lo que está pasando en el entorno para atraerlo y de ahí que cada vez sea una feria más grande. Mañana se abren las puertas y vemos que realmente ha superado las versiones anteriores, pero cómo esos nuevos espacios que se están generando allí responden a toda esa consecuencia, no solamente del país, sino incluso del mundo. Sí, realmente nosotros estamos analizando qué está pasando en el mercado y cómo está evolucionando el mundo en el tema de la moda y por eso es que se da en Colombia Moda nuevos espacios. Tenemos un pabellón infantil, este es el futuro del país, el futuro del mundo y le estamos dedicando un espacio específico que va a tener una ambientación creado por niños y con unas marcas nacionales y algunas también internacionales bien importantes. Vamos a tener también en Colombia Moda el espacio de Vogue Talent Corner, no es un espacio nuevo en la feria, que es una alianza que hacemos con la revista de Vogue Latinoamérica, pero lo que sí tenemos para esta Colombia Moda es que crece radicalmente y no solo con diseñadores de vestuario e indumentaria, sino también de joyería, de calzado y marroquinería, con una característica bastante especial en donde queremos mostrar el diseño de autor. Cuando hablamos de esas alianzas, como la que usted menciona con esta revista de Vogue de Latinoamérica, pues digamos lo que hay todo un tema de credibilidad que se ha logrado gracias a ese estar ahí permanentemente, que es una feria que realmente se está reinventando, repensando y que está creciendo y por eso este tipo de compañías deciden hacer estas alianzas. Sí, nosotros cada seis meses con cada feria reinventamos cada espacio comercial porque nuestro objetivo es conectar los negocios, el conocimiento y la moda y generar un escenario en donde haya una oferta bastante interesante y completa y por eso es que estamos cubriendo en la feria todos los universos del vestuario y también todos los segmentos del mercado. O sea, en Colombia Moda vamos a encontrar expositores dirigidos a mercados altos como también al mercado masivo. Somos incluyentes y queremos que todo el sector haga parte de Colombia Moda. Marta, hay algo también bien interesante y es que inicialmente se hablaba de la moda en vestuario pero ya estamos mirando ese tema de la moda que va al hogar, de la moda que va a las oficinas y de ahí todo ese componente de Casa Moda. Cuéntenos un poco sobre este espacio. Casa Moda es un espacio que, como tú dices, habla del sistema moda, no solo las que diseñan vestuario, calzado y marroquinería hacen parte del mundo de la moda, la arquitectura, la decoración y el hogar. Todos los materiales y acabados para cualquier espacio en el que viven los seres humanos también están impactados por las tendencias de moda, por lo que está pasando con el consumidor. Entonces ahí vamos a tener presencia de unas marcas bastante importantes desde empresas con nuevas tecnologías para la construcción y para la arquitectura, con nuevos acabados, como también empresas que ofrecen ya producto textil para el mobiliario, diseño de objetos, la ropa de hogar. Entonces es una oferta bastante interesante en Casa Hogar. Hasta de electrodomésticos, yo recuerdo que una de las grandes novedades en su momento fue ASEP cuando salió con estas neveras que uno no se las imaginaba y que ahora ya son recurrentes y hacen parte también de esta muestra en este espacio. Completamente, sí. Hay otro lugar para resaltar y es el que tiene que ver con las franquicias, cómo esos nuevos modelos de negocio también hacen parte de este espacio que crea Inexmoda, en Colombia Moda. Cuéntenos qué es lo que van a encontrar los empresarios ahí. Bueno, este pabellón de nuevos modelos de negocio, más franquicias, tiene el objetivo de que ahí están presentes, digamos, las marcas más fuertes, las que ya están maduras para trascender a mercados internacionales y por eso es que también la organización se preocupa mucho por traer inversionistas de otras ciudades e internacionales. Porque para que las marcas puedan crecer es bien importante vender franquicias, hacer joint adventures, muchas negociaciones que ellos puedan crecer a otros mercados. Entonces es un pabellón bastante importante y yo diría que esa puesta en escena que hacen las marcas ahí también es algo maravilloso porque logramos entender el ADN de cada una de esas marcas. Uno podría decir que una feria debería prepararse como recorrerse porque veíamos al fondo uno de esos espacios que vale la pena estar en él y por eso todavía tienen tiempo de ponerse de acuerdo en la compañía cuántas personas van a asistir y quiénes se van a dedicar a qué. Uno de ellos es el pabellón del conocimiento que sin lugar a dudas pues es un espacio que vale la pena recorrer pero también hay un espacio en donde ustedes recogen como qué es lo que realmente el Street Vision, qué es lo que la gente está usando realmente, cómo se debe recorrer esa feria, de pronto no quedarnos en los están de siempre sino de pronto aprender en esos espacios. Bueno, el foro de tendencias es un espacio que desarrolla el Laboratorio de Moda y Económico y tiene como objetivo proporcionar la información de las tendencias que serán importantes en la temporada que ofrecen las marcas y todos los expositores de la feria que es otoño-invierno de 2015-2016. Esta temporada va del mes de agosto de este año hasta el mes de febrero del año entrante. Entonces ahí como resultado de la investigación que hacemos en el laboratorio mostramos esas tendencias pero lo mejor de todo es que esas tendencias están soportadas con muestras suministradas por los expositores y cada muestra en el foro está marcada con el nombre de la empresa, el pabellón en que va a estar ubicado, el stand donde está y la referencia de la prenda, de la tela o del insumo que es lo que se muestra. Entonces las personas que van a comprar, que quieran aprender de tendencias de moda pues recomendamos que el foro de tendencias sea el primer lugar para que entiendan ya en su recorrido a la feria y tengan un criterio mucho más claro y sean mucho más aceptados en las compras. Ese es el plano, digámoslo así, porque como ya la feria ha crecido tanto pues es importante que busque qué es lo que realmente le llama la atención y pueda dirigirse y no que haga un recorrido, digámoslo, sin una guía específica de su necesidad como compañía. Ya para finalizar, ¿y es ese crecimiento, ese Colombia Moda en cifras? Bueno, con Colombia Moda tenemos 670 marcas en donde vamos a encontrar marcas de todos los universos de vestuario, las más importantes del país y de otros países del mundo. Estamos esperando 1.700 compradores internacionales de 50 países del mundo, estamos esperando 11.000 compradores nacionales y si miramos todos los espacios que la feria ofrece, pues ahí estamos esperando a recibir a 61.000 personas. La feria espera tener unos negocios proyectados de 308 millones de dólares, de manera que esas son las cifras que estamos esperando en Colombia Moda. Marta, para finalizar, 20 años al interior de esta feria y de esta compañía, de este instituto, ¿qué ve, digamos, lo de ese aprendizaje, de todo lo que hoy podemos ver en una Colombia Moda, que es solamente uno de los productos, como lo decíamos al comienzo, de este instituto? Bueno, es una maravilla ver la evolución que ha tenido la feria, el crecimiento y la cobertura. Colombia Moda empezó con un solo pabellón, que era en el pabellón amarillo, ese era el centro de convenciones de Medellín en esa época, el pabellón amarillo nomás, pero en el pabellón amarillo estaba todo, estaba la pasarela, estaban las empresas expositoras, estaba en la sala de prensa, estaba el restaurante, ahí estaba todo. Y hoy tenemos todos los pabellones de Plaza Mayor con el crecimiento que ha tenido y donde nos cubrimos también o cogemos el teatro metropolitano para toda la programación, toda la plazoleta, o sea, y tenemos que montar carpas porque definitivamente no cabemos en Plaza Mayor. Y lo más importante de todo es la cobertura que estamos teniendo. En esa primera Colombia Moda no vinieron más de 10 compradores internacionales, que fue labor de ProExpor en su momento, hoy ProColombia y para esta feria vamos a tener 1.700 compradores internacionales. Marta Cala, de Inexmoda, aquí con nosotros en Negocios, de verdad que muchas gracias y muchos éxitos porque sabemos que en este espacio se encuentra esa oferta y la demanda y que realmente está dinamizando el sector. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y los esperamos mañana en Colombia Moda a todos. Este es Negocios.